Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por con que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Gracias por empezar a conectarse. Hoy vamos a hablar de iniciar tu negocio en Internet. Vamos a estar hablando de un libro de autor Jonathan Esor que se llama Clicking Through o Haciendo Click. Jonathan Esor, ¿todavía no has iniciado tu negocio en Internet? Este es un libro escrito hecho en 1999, pero me pareció muy interesante comentar al respecto de este tema porque lo primero que me pregunto es ¿será que todavía hay empresas que no están en Internet? ¿Será que todavía hay empresas que todavía no tienen página web? ¿Será que todavía hay empresas en Latinoamérica, en países como Estados Unidos, en países como Perú, en países como Bolivia, en países como Argentina, en países como Chile? ¿En toda Latinoamérica? ¿Será que existen empresas que aún no tienen un sitio web, que aún no usan redes sociales para vender, que aún no usan Instagram para vender más, que aún no usan Facebook, que aún no usan una fanpage, que aún no usan un canal de YouTube y la publicidad en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Google AdWords para vender más? ¿Será que existe este tipo de empresas? ¿Sí o no? Déjame tu comentario y dime qué opinas porque hoy te voy a dar buenos consejos que puedes utilizar para poder vender más de tus productos y servicios usando el Internet. En el libro de hoy, de hecho, habla un poquito de cosas técnicas, de comercio electrónico, de hacer un dominio, de ver el ancho de banda. Es un libro escrito en 1999, pero donde no existían ni redes sociales seguramente. Pero lo que quiero comentarte hoy es hacer un análisis de si hay empresas que aún no están usando el Internet para vender las redes sociales y cómo podemos hacer. Gerson dice que sí, sí hay empresas y muchísimas. Yo conozco varias que no están en Internet y si están, uff, piensan que eso es la vitrina, dice Gerson. Gracias por tu comentario. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Que sí existen empresas que todavía no están en Internet y que no están aprovechando esas ventajas o que ya no existen, que ya todas están en Internet? Saludos desde Bolivia, dice Cati. Muchísimas gracias por seguirnos. Manuel, ¿cómo estás? Esto es Prudoramente. Todos los días aprendemos algo nuevo, compartimos reflexiones, compartimos aquí algunos chistes también y buenas anécdotas de todo esto. Saludos desde Perú, dice Nancy. ¿De dónde más nos ven? Déjame comentarios. La mía está a medias, dice James Ayala. Bueno, entonces hay que mejorarla y terminarla. ¿Qué consejos te puedo comentar al respecto de una empresa que aún no está en Internet? Definitivamente necesita un sitio web y un sitio web que no sea tipo brochure. Eso ya está demostradísimo que los sitios web tipo brochure no sirven para nada en Internet. Con tipo brochure me refiero a tipo trifoliar, ¿no? Donde dice inicio nosotros sobre la empresa, misión, visión, nuestros productos, catálogo, contáctanos, e-commerce, la promoción del mes, videos, contenido, artículos. Eso no sirve, no vende, no ayuda a obtener buenas ventas, ni ayuda en nada, ¿verdad? Yardín Saludos de Cusco, dice Gastón de Argentina, Rodolfo Saludos de Ecuador, Víctor Saludos y desde Querétaro Manuel Martínez. Gracias por invitarse, chicos. Dale a compartir, déjame comentarios. Compartamos un poquito aquí el día de hoy, interactuemos un poquito. ¿Qué opinas de esto? ¿De esas empresas que todavía no están usando el Internet para vender más? ¿Será que les va a ir mejor? ¿Que no les va a ir bien? ¿Qué te puedo decir yo? Me acuerdo de una frase de Bill Gates que he dicho en varias conferencias. En el futuro van a existir dos tipos de empresas, las que están en Internet y las que ya dejaron de existir. ¿Qué opinas de esa frase? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Será que es tan importante y tan necesario estar en Internet? Saludos Jennifer, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo le hacemos para estar en Internet? Primero que nada, como ya te decía, un sitio web que sea tipo realmente marketing directo y no tipo brochure, tipo trifoliar, como ya te decía. Estas páginas que están grandes y tienen un montón de botones y no te dicen qué hacer específicamente, no sirven. Lo mejor es hacer páginas de tipo resultado, de tipo marketing directo. Nosotros, por ejemplo, hacemos este tipo de páginas para las empresas en donde les mostramos directamente cuál es tu oferta clave, cuál es tu oferta número uno. Y esa oferta es la que colocamos en una página web donde solo pueden tomar una acción, que es conocer ese producto y contactarnos para recibir información de ese producto. Por ejemplo, si están vendiendo casas, entonces no vas a poner arriba la misión, el dueño de la empresa, nuestro equipo, de por qué nacimos. No, simplemente vas a colocar vendemos apartamentos desde X precio, las fotos de los apartamentos, los beneficios. Contáctanos si quieres más información, nombre, correo electrónico, teléfono, país y ciudad y listo. Y que envíen un formulario y a toda la gente que contacte, los llamamos. Así de sencillo, chicos, con mucha mayor facilidad puedes tener 10, 20, 30 veces más resultados. ¿Cómo se llama el libro? Dice Brian, se llama Clicking Through de Jonathan Esor. Clicking Through de Jonathan Esor. De hecho, él habla de mucha parte técnica, ¿no? Como tener buen ancho de banda, como los riesgos de estar en Internet, le llama él. Algunas leyes y regulaciones que existían en el año 99, que se hizo este libro. El comercio electrónico, tener un buen ancho de banda, utilizar HTML. Es un libro que ya está bastante antiguo, pero a mí me recuerda toda esa gente que sigue diciendo, bueno, ¿será que entramos a Internet? ¿Será que no entramos? ¿Qué otra cuestión es muy reciente que necesitamos implementar si queremos vender más? Las redes sociales. Así es. Las redes sociales son el secreto número uno para vender. Si tú tienes un sitio web, déjame decirte, aunque lo hagas tipo resultados, como te acabo de comentar, pero no tienes redes sociales, no vas a hacer que llegue la gente. De nada, sigo un sitio web a donde no llega la gente. Con tarjetas de presentación no vas a hacer que llegue la gente. Necesitas usar las redes sociales. ¿Qué redes sociales son las que yo te recomiendo? Bueno, siempre las digo en todas mis transmisiones, seguramente. Estamos hablando de una fanpage de Facebook. Estamos hablando de un canal de YouTube para poner videos. Estamos hablando de una cuenta de Instagram. Y, por último, WhatsApp. Así que esas serían las cuatro que yo te recomiendo. Facebook, una fanpage. YouTube, un canal de videos. WhatsApp, tu teléfono. Y una cuenta de Instagram. Con estas cuatro, más que suficiente para conseguir gente interesada en tus productos o servicios. ¿Cómo manejas estas redes? Si quieres utilizar la fanpage de Facebook, por ejemplo, ya me cansé de estar aquí sentado. Si quieres utilizar la fanpage de Facebook, lo que yo te recomiendo es que coloques contenido todos los días. De la fanpage de Facebook. Todos los días coloca contenido en video, idealmente. Videos cortos, videos directos. Haz transmisiones para que te vean en vivo. Otra cosa que te recomiendo es que coloques contenido relevante. Averigua cuál es el contenido que más le gusta a tu gente y coloca ese tipo de contenido. La fanpage no es para poner las ofertas del mes nada más. La fanpage no es nada más para poner tu catálogo de productos. Porque eso no genera. Tú necesitas en las redes sociales generar interacción. Personas que estén comentando tu contenido. Así que si tú vendes zapatos, no pongas. Estos son los zapatos que tenemos a la venta. Porque no vas a obtener precisamente los mejores resultados. Si tú vendes zapatos, necesitas... ¿Qué te puedo decir? Colocar cosas relacionadas a zapatos. Chistes relacionados a zapatos. Literalmente. Aunque por ahí no sea lo que más te gustaría poner. Pero es lo que te va a dar resultados. Si tú ves, por ejemplo, los anuncios últimos que hemos colocado en nuestras redes sociales. Son videos cómicos, literalmente. Yo normalmente no tengo nada de cómico. Pero para poder llegar a nuevos clientes, estamos implementando esta estrategia de usar videos cómicos. Y nos está funcionando de maravilla. Mucha gente nos está dejando comentarios. Algunos están diciendo que no está buena la estrategia. Otros le están diciendo que está súper buena la estrategia. Pero en las redes sociales necesitas interacción. ¿Quieres vender en internet? Necesitas interacción en las redes. En Instagram igual, transmisiones en vivo, fotografías, videos, estilo de vida. ¿Qué es lo que estás haciendo en tu día a día? Para eso sirven las redes sociales. Es gente la que está detrás de la pantalla. No es como antes en la televisión, que simplemente lo que tratábamos era de ofrecer el producto y ya. Ahora tratas de conectar con la gente. ¿Cómo puedes conectar con la gente? Piensa eso y así manejarás tus redes. Lo mismo con YouTube. Los videos tienen que ser videos súper llamativos, súper divertidos, súper entretenidos. Que sean relevantes, quiere decir que tengan algún significado para la gente que los ve. Y por último, Whatsapp. Si necesitas Whatsapp, no sólo para mandarle mensajes a tus amigos, a tus familiares. No, sino que también úsalo para vender o úsalo para comunicarte con prospectos y con clientes. Y bueno, otra cosa que te recomiendo por último es usar la publicidad y el robot de Facebook combinado. De hecho, nosotros vamos a sacar próximamente un programa sobre cómo utilizar la publicidad del robot de Facebook. Cómo poner tu empresa en Internet a vender en Internet. Ya incluso ya tenemos disponible un programa de cómo posicionar tus videos en YouTube para tener más gente que conozca tus productos y servicios desde YouTube. También vamos a tener un programa de cómo vender con Facebook y cómo utilizar el robot de Facebook para vender más. Cómo hacer publicidad en Facebook. Cómo utilizar tu cuenta de Instagram correctamente para conseguir clientes. Cómo aumentar la cantidad de fans y seguidores que tienes en tu Instagram. Incluso tenemos un servicio automatizado que te genera personas para tu Instagram, por ejemplo. Y cómo vender por Whatsapp. Esa es la información que tenemos para ti. Cómo vender por Whatsapp. Cómo vender por Instagram. Cómo vender por YouTube. Y por último, cómo vender con el robot de Facebook y con Facebook mismo. Si quieres saber un poquito más de esto, mándame un mensaje, déjame un comentario. Y te damos todos los detalles de cómo podemos ayudarte a ti, a tu negocio y a tu empresa a que vendan más de sus productos y servicios usando las redes sociales. Hemos estado ya en 10 años, unos 10 años trabajando con esto. Así que dale, compartilo la transmisión. Por favor, dime, ¿qué más te gustaría que hiciera en el Club de la Mente? Mándame un mensaje, déjame un comentario, un mensaje privado. ¿Qué más te gustaría que hiciera en el Club de la Mente? En el episodio 600, de hecho, vamos a estar en Guadalajara. Así que si estás en Guadalajara, prepárate. Episodio 600, vamos a estar en Guadalajara. Y vamos a estar dando una conferencia sobre cómo arrancar tu negocio en Internet sin que sea un multinivel, sin que invites a tus amigos, sin que invites a tus familiares. Sino cómo arrancar, no en Internet directamente, sino cómo hacer negocios. Entonces, ¿cómo pasar de ser un empleado a ser un empresario? De hecho, vamos a lanzar ese libro. Ya, ya les estaré contando en el futuro, es sorpresa por ahora. Pero, ¿cómo pasar de ser una persona que tiene un empleo normal a ser un empresario sin morir en el intento, como dicen por ahí? Sin perder tus finanzas, sin arriesgar tus finanzas, sin arriesgar tu estilo de vida actual. Porque muchas personas terminan endeudándose, muchas personas terminan perdiendo todo su dinero, perdiendo todo su tiempo al hacer una empresa. Y es la peor tontería que pueden cometer. Deben hacerlo paso por paso, por paso, por paso. ¿Qué fecha en Guadalajara? Es el 2 de mayo, chicos. 2 de mayo. Reserven el lugar de una vez. Si están en DF, si están en alguna ciudad cercana a Guadalajara, reserven ya su lugar, señores. ¿Por qué? Bien simple, porque solo vamos a tener 100 lugares. Y ahora sí, segurísimo, segurísimo que eso va a estar más que lleno. Primero que nada, porque antes de vender las entradas, yo ya tengo una cantidad de personas que son mis amigos, a los cuales quiero compartirle la celebración de mis 600 episodios del Club de la Mente sin fallar uno solo. Pero vamos a tener a varias personas reconocidas que ustedes conocerán seguramente allá del ámbito del marketing en internet. Ustedes van a poder verlos ahí directamente. No les voy a decir todavía quiénes, pero por ahí van a estar en la conferencia. Y voy a estar también con una coach que trabajo permanentemente. Ustedes saben, Ana Luisa, que ella también va a ser parte de la conferencia. Va a estar haciendo la conferencia junto conmigo. Va a llevar a toda la gente que a ella la sigue, que es mucha gente en Guadalajara. Así que tienes que, si quieres estar en el episodio 600, celebrando este episodio en Guadalajara, tienes que avisarme de una vez. Avisarme de una vez para poder ser parte de esto. Chicos, chicas, un abrazo para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Si quieres aprender a hacer negocios, mándame un mensaje. A eso me dedico yo en el día, en la tarde, en la noche, en la mañana, a toda hora. Así que, mándame un mensaje si quieres aprender a hacer negocios en Internet. Si quieres aprender a ganar de estos, por ejemplo, dinero, entonces mándame un mensaje que yo te voy a enseñar cómo puedes hacer dinero con tu negocio. Un abrazo, señoras y señores, para todos. Mi nombre es Gabriel Blanco. Dale compartir a esta transmisión, por favor. Dale compartir para que llegue a más personas. Tengo un curso gratis que te enseña cómo ganar dinero con Hotmart. Entonces, mándame un mensaje. Bueno, un abrazo para todos. Esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por como trabajamos en nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hasta mañana.